Aquí estamos, aquí estamos y qué bueno, qué bueno nosotros poder compartir con una mujer, poder compartir este día y como decías ahorita, conmemorar, sí, realmente, pero aquí en el programa no, aquí en el programa yo tengo dos hombres que uno, mi jefe, un abrazo, mi aprecio y qué bueno que siempre está con nosotros, pero hoy estaba bien como con mujeres, no, no, es para variar. Le respeto a ellos, a Luis que viene en un momentito, pero qué bueno es poder conmemorar este día, nosotros no nos quejamos porque tenemos diz que un día en noviembre, pero eso fue un invento como ya, eso fue de gracia. Y que hay, sí, vamos a darle algo. Vamos a darle algo porque se quejan tanto los hombres, pero para mí la mujer es un ser perfecto, un ser que da luz y da a luz, da vida, da emoción, da entusiasmo, da inspiración. Gracias. La mujer definitivamente es un ser imprescindible y mi exhortación es que las mujeres siéntanse orgullosas de ser mujeres porque nosotros nos sentimos orgullosos de su existencia, de que ustedes sean mujeres. Gracias. Que estén cerca de nosotros porque sin ustedes nosotros no somos nada. Gracias. Aunque creamos que hombre, que sí, que no, que el hombre puede, no, es mentira. Pues bueno, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, internacional porque lo conmemoramos en todo el mundo, estábamos conversando un poquito y hacemos referencia a que realmente esto se da a un movimiento que se crea a nivel mundial de ya basta. Las mujeres también podemos, las mujeres también estamos al nivel, también tenemos cualidades para lograr muchísimas cosas a nivel, de igual manera como los hombres. Entonces, bueno, se crea este movimiento y ya ha trascendido muchísimos años, bueno, para ir poco a poco buscando la manera de la igualdad, de la igualdad en muchas cosas, porque así como también tenemos derechos, tenemos deberes y debemos estar como a la par de las dos cosas. En muchos aspectos debe ser igualdad o equidad, que es similar, pero es diferente y debe ser, debe ser, así se ha luchado, por eso se ha luchado y cada vez más se debe insistir con eso. Hay muchísimas cosas en las que tenemos que seguir trabajando, en que nosotras como mujeres debemos seguir fomentando, dando el ejemplo, seguir luchando por todo eso que queremos, porque se trata de justamente algo bien particular, no es como el día de la madre, que ok, las madres somos mujeres también, pero principalmente somos mujeres, pero esto viene desde la niñez, es algo que debemos establecer esos valores y realmente crear con mucho fundamento desde la niñez, de las niñas y también de los hombres, de los niños que van a ser hombres en adelante, porque exactamente, tiene que ser en conjunto el darle el valor a la mujer, el darle el valor a tu madre, a tu hermana, a tu hija, y esto es un trabajo en conjunto, no solamente es un trabajo de las mujeres. No, 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 así debe ser, y yo sí estoy de acuerdo con que todos los días debe ser día de la mujer, debe dársele ese valor, pero ese día como un ching más especial todavía, pero sí debe respetársele a la mujer, ya antes se cometieron muchísimos errores, y qué bueno que ya hoy en día estamos evitando eso, ya muchos fueron erradicados totalmente, en gran parte del mundo hay otros países que son un desastre todavía, con derechos de la mujer y con el machismo, pero qué bueno que hay que seguir trabajando, y que hoy en día tenemos mujeres que luchan, saben lo que son y se quieren como son. Y gracias a nuestras madres, a nuestra familia, a nuestros padres por crear esa incentivación en nosotros, esos valores, porque ahí es donde viene el trabajo en conjunto, padre y madre, no solamente la madre tratando de crear ese valor, sino que el padre esté como figura principal, dando el ejemplo a cómo se debe tratar a una mujer, a cómo se debe tratar a la madre de tus hijos, a tu propia madre, a tus hijas, a tus hermanas, y realmente ahí es donde viene el trabajo en conjunto. Así es, así es, nosotros tenemos como siempre un programa exquisito hecho para ustedes, hoy en especial en el Día Mundial de la Mujer. Vamos a una breve pausa y continuamos con más del Show en el Sol.